¿Qué tal mi gente? Neuroma de Morton es lo que estaría sufriendo la reina Leticia y es que nos ha extrañado verla en un evento en Holanda con la familia real holandesa sentada y el resto de pie y es que sufre pues un síndrome que vamos a ver exactamente, además os he buscado un profesional que pueda explicarnos exactamente en qué consiste, qué tratamiento tiene y qué posibilidad de cura tiene. Así que si os parece mi gente vamos a comenzar primero por ver realmente qué es lo que ha pasado con ella. Vamos a ver las imágenes, si os parece os la voy a intentar centrar lo máximo posible, ya sabéis que no os puedo poner la pantalla completa pero bueno ya la estamos viendo sentada junto al rey, junto a la real familia holandesa y vamos a ver por informativos telecinco qué ha sucedido con ella. La ciudad de estado nos deja hasta otra imagen, la reina Leticia saludado sentada a los invitados a la cena de gala que han ofrecido los reyes y que ofrecen Guillermo y Máxima en el Palacio Real de Ámsterdam, un besamanos atípico que responde a la dolencia que le fue diagnosticada hace dos años. O sea que hace dos años que fue diagnosticado esta patología en un pie de la reina Leticia y vamos a ver exactamente por qué, por qué la está trabando hasta tal punto que bueno, un besamanos sentada, yo creo que eso no lo habíamos visto a no ser que fuera una persona mayor en una silla de ruedas, lo típico ¿no? Pero es realmente extraño verla así y bueno, vamos a ver exactamente qué sería este neuroma llamado de morto, ¿vale? Nos va a explicar este profesional desde su canal de YouTube que es exactamente eso. De forma muy sencillita, cómo se ve un neuroma de morto en una resonancia y ya de paso aprovecho un poquito a volver a explicar una vez más qué es el neuroma de morto. Para explicaros qué es el neuroma de morto me voy a apoyar de este modelo anatómico. Si veis, tenemos aquí los... Hay que recordar, hace dos años que se los diagnosticaron, o sea que no sé si lo sabíais, pero yo no lo sabía, sinceramente. Cinco metatarsianos, son estos huesos que bajan por aquí, entre cada metatarsiano, como veis, bajan estas estructuras amarillas que son raíces nerviosas. Raíces nerviosas las amarillas, ojito que menos mal que la reina Leticia tampoco tiene mucho peso porque siempre dicen los médicos cuando hay temas de pies, lo primero que te dicen es que bajes el peso. Claro, no es lo mismo medir unos 60 o 70, no sé cuánto medirá la reina Leticia, y pesar 50 o 60 kilos que pesara ella, no creo que pese mucho más con las extremas delgades que tiene, que pesar 85 kilos con un metro 68, por ejemplo, ¿no? Y las pintan de forma un poco más fina, pero son en realidad un poquito más gruesos. De cualquier forma, aquí entre el cuarto y tercer meta, o entre el segundo y el tercero, puede darse un engrosamiento, una fibrosis de ese nervio, de esa raicilla nerviosa que hace que se vea comprimido, vea su paso dificultado entre los dos metatarsianos. Pueden llegar a ser fibrosis importantes. ¡Uf! Dado que es un nervio y lleva la sensibilidad, lleva los... No sé, entiendo que no riega bien, que está como... como que no riega bien la sangre, ¿no? Lo que está queriendo dar a entender, ¿no? La... 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 la inervación a los dedos pueden darse sensaciones de quemazón en el dedo, sensaciones de irritación, dolor, demás. Vale. Vaya. Voy a mostraros ahora en estas imágenes, en este PowerPoint, de una forma un poco más gráfica, que es... Podéis ver en esta primera diapositiva, aquí donde se marca... Me gustaría saber... Perdón. Me gustaría saber también... Me gustaría saber también qué tratamiento tiene, claro. En este caso, la reina Leticia. En el centro, veis el neuroma, veis en los nervios... Se ve que está... se ve... se ve esa parte que está como más hinchada y que... Es como una especie de nervio que te toca los huesos, ¿no? Eso tiene que ser dolorosísimo. Que pasa el nervio finito y ahí... Hay ese engrosamiento, ese abultamiento del nervio entre los dos huesos metatarsianos. Eso es el neuroma de Morton, ahí es donde se da el conflicto, ahí es donde se comprime, y ahí es donde se dan todos los síntomas. Bueno, esto, y es la motivación de este vídeo, en una resonancia se vería de esta manera. Si hacemos un corte del pie, ya sabéis que las resonancias, como he explicado en el vídeo sobre las resonancias magnéticas, son cortes, ¿verdad? Si hacemos este corte que yo presento en esta imagen, tendremos una imagen de este tipo. Veis aquí, por un lado, la parte de arriba, sin colorear, y en la parte de abajo está coloreado en rojo, ¿cuál sería el neuroma? ¿Ves? Que tiene esa forma, situado entre los dos círculos que son el corte de los metatarsianos. Bueno, ese es el neuroma. Hay veces que está por arriba y por abajo, hay veces que solo está por arriba o en el medio. Bueno, eso puede variar, pero que entendáis que es esa estructura la que en una resonancia determina que hay un neuroma de Morton. Esta es la prueba, la resonancia magnética es la prueba fundamental para el diagnóstico del neuroma de Morton. O sea, que esto, para detectárselo hace dos años, tendrían que haberle hecho una resonancia a la reina Leticia. Esto puede ver en una radiografía, esto no se puede ver en una tomografía, tampoco es la más adecuada para ello. Lo mejor será hacer una resonancia magnética que nos mostrará imágenes de este tipo. Bueno, esto es lo que quería explicar sobre este tema, espero que os haya gustado. Bueno, sí me hubiera gustado el tratamiento, así que aquí en este vídeo, por ejemplo, sí dicen el tratamiento, así que vamos a ver el tratamiento, que es lo que nos interesa, saber qué es lo que tendría que hacer la reina Leticia o cualquier persona que tenga neuroma de Morton para mejorar un poco su calidad de vida, ¿no? De alguna manera. Vamos a actualizar. A ver cuál sería el tratamiento en el cual, pues bueno, ella pueda hacer una vida lo más normal posible. Como estáis viendo, evidentemente, de vida normal ahora mismo como que no está haciendo. Ha hecho un beso a mano sentada, no sé, como la típica persona de 80 años que va en silla de ruedas, ¿no? Como algunos reyes mayores, ¿no? Y entonces, pues sigue acá de ahorrado. Neuroma de Morton, una de las más comunes y dolidas causas de metatarsalgia. Hoy, aquí, en este vídeo de Fissionline, voy a explicarte qué es esto del neuroma de Morton. Bueno, vamos a saltar en alguna parte. ¿Cómo sé si realmente soy yo alguien con el neuroma de Morton? Esos son los síntomas, las causas. Y causas de un tratamiento médico puro. Tratamiento. Que no está mal tenerlo en cuenta. Tenemos diferentes estrategias. ¡Guau! Infiltración. Infiltración. No sé, de la infiltración suelen hablar muy mal. Son pinchazos que corticoides y tal, que realmente no siempre funcionan. O sea, funcionan durante un tiempo, pero realmente no se termina de... O sea, es como un engaño a bobos, ¿no? Lo que yo le digo. Todos los que hemos tenido alguna filtración en alguna parte del cuerpo, es como... Se te quita durante varios días, porque al final te hace un efecto. Es un tratamiento que te pone y una medicación que se te pone en el cuerpo, que evidentemente funciona, pero que no es para curar. Es para paliar un poco, ¿no? ...que podemos adoptar la infiltración de corticoesteroides, que yo realizo habitualmente en mi consulta de podología, puedo asegurarte que es una buena solución para el dolor, sobre todo si estamos mirando al... Solución para el dolor. No está diciendo que sea a largo plazo. ...el plazo cercano. Si vamos a largo plazo, realmente esto sería pan para hoy y hambre para mañana. Lo que yo acabo de decir es que todo el que ha tenido una infiltración sabe perfectamente que es porque, no sé, que tengas algo importante que hacer, que tienes que ir, que tienes que estar de pie porque tienes que ir a un evento, estar dos horas de pie y tienes que hacer un esfuerzo. Es algo ineludible que llevas todo el año esperando para esa gala, para ese evento, para lo que sea y te la pongan. Pero que esto no es bueno abusar. Evidentemente, esto no puedes estar toda la vida con infiltraciones. Esto lo puedes hacer una vez, ocasional, porque dolorida, dolorida al máximo, ¿no? Pero no es algo que te recupere. Es algo para, digamos, aminorar el dolor durante dos o tres días. Yana, últimamente los nuevos estudios de investigación también están demostrando una efectividad de las ondas de choque en el tratamiento del neuroma de Morton. Y es que no va a desaparecer el neuroma bajo ningún concepto, ni mediante infiltraciones, ni mediante ondas de choque. Pero sí que sabemos que las ondas de choque tienen la capacidad de destruir algunas fibras sensitivas que se relacionan con el dolor. Por otra parte, ¿cómo...? Bueno, las ondas de choque serían un poco más efectivas, pero lo mismo, tampoco curarían. Y veis cómo ponen rojito extirpación quirúrgica. Creo que va a ser lo único que tenga que hacer. O sea, que se tenga que operar. El último recurso existe la extirpación quirúrgica. Y es, como digo, el último recurso. Porque tras la extirpación quirúrgica del neuroma, tras retirar tejido nervioso del espacio intermetatarsal, es bastante probable que te quede un adormecimiento y una parestesia crónica. Y esto... Claro, esto es lo malo. Si tú le quitas los nervios a una parte del cuerpo, nos pasa con los dientes, ¿no? Al que le falta una pieza, si te extirpan nervio, está siempre como permanentemente como dormido, ¿no? Entonces, no es del todo bueno. Todo lo que sea retirar algo del cuerpo que debe de estar ahí, a no ser que sea cancerígeno. Evidentemente, estamos hablando de algo normal, ¿no? Pues sí que es verdad que es para pensárselo, porque realmente no hay un tratamiento efectivo 100%. Todo tiene su pega, sus problemas. Si te pones una infiltración, vale, a lo mejor dentro de dos semanas te duele igual. Si te das ondas de choque, sí, te puede mejorar, pero al final tampoco te cura. Tienes que estar dándote ondas de choque cada cierto tiempo. Y la extirpación, bueno, sí, está bien, pero te va a adormecer la pierna, el pie, los dedos, según donde te lo hagan, ¿no? En fin, esto sería un poco el tratamiento de la reina Leticia. Bueno, creo que con esto más o menos queda claro lo que tiene. Los que hayáis pasado por esto, me gustaría que dejaseis vuestro comentario también o algo parecido para poder leeros. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!